¡Eso! ¡Eso! ¡Anda! Del Chira eres la perla, sultana de la sultana Recuerdo sus marineras, sus mozitas palangadas Paseos en las canoas, al calor roden las pañadas Aunque lejos yo me encuentre, no te olvidaré su día Recuerdo los picaditos, en casa de la Colora Ricoce con hecha velo, y estilaúdo en la simona Sabroso sabor del claro, servido en un chirigua Hace más que su ceviche, de caballo que blanco Allí en casa de la Cristina, y también en donde va Dios En Casivar, Rafaela, mamá era ni la sución He de volver a mi tierra, en busca de mi gallana Recordando viejos tiempos, para seguir la jarana He de volver a mi tierra, en busca de mi gallana Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta paisada Ya saben que en todo el norte, se vende carne barata A cinco reales la libra, y un cholito de yapa Ya entro con la segunda, Manolo Recuerdo los picaditos, en casa de la Colora Ricoce con hecha velo, y estilaúdo en la simona Sabroso sabor del claro, servido en un chirigua Hace más que su ceviche, de caballo que blanco Allí en casa de la Cristina, y también en donde va Dios En Casivar, Rafaela, mamá era ni la sución He de volver a mi tierra, en busca de mi gallana Recordando viejos tiempos, para seguir la jarana He de volver a mi tierra, en busca de mi gallana Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta paisada Recordando viejos tiempos, y estilaúdo en paz Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta paisada Laperoamericana, todo el contrario Recordando viejos tiempos, desde la vuelta paisada Para seguirnos tiempos, hasta la vuelta straffc mosquiao Conte tarde pasa, un esguido de reflexua Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta nos recuerdo archelyciones tiempos, hasta la vuelta схge